¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? Yo soy Karla Bustillos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a recrear filtros de Instagram con todo este video que tenemos aquí. Pero, antes que nada, les voy a presentar a quien tengo hoy como invitado. ¡Pepe! ¿Cómo estás, amigo? Oigan, les tengo que contar que Pepe, por supuesto, tenía que estar en este video porque él hace magia. Él hace magia con el maquillaje y unas cosas bellísimas, increíbles. Hoy se nos ocurrió la idea de recrear filtros para Instagram. Pero... Con todo el make-up que tenemos aquí. Exacto, con todo el make-up que tenemos de la marca de Shiglam, la nueva colección de Stay Wild. Esta nueva paleta increíble. Vean, vean esto. Tienen que verlo, tienen que verlo porque está bellísimo. Ve, amigo, cómo viene la paleta de sombras, los labiales. Los colores, la presentación. Esos verdes están bien bonitos. Están increíbles, ¿cierto o no? Y aparte, mira, estos brillitos que vienen acá. ¡Wow! No, no, no. ¡Ah, glitter! ¡Sí! ¡Acomos el glitter! Están increíbles. Pero, esperen, esperen. Antes que todo, Pepe, hoy va a haber un ganador. Esta es una competencia entre tú y yo. Hoy va a haber una competencia de maquillaje. ¿Quién va a recrear el mejor filtro de Instagram con este make-up increíble? ¿Y qué crees que se va a ganar? ¿Qué te imaginas? Como que ya me habían dicho, pero me espero que dinero. Se va a llevar mil dólares quien haga el mejor filtro de Instagram con este make-up. Así que, el filtro que yo le voy a recrear con este make-up a Pepe. La verdad, estoy muy nerviosa. No sé, no sé, no sé. Está padre. Es este. ¿Ustedes qué opinan? Voten, voten. ¿Qué tal les pareció? Y, Pepe, ¿cuál me vas a hacer? Este es el que tengo yo preparado para ti. Chequense. A ver, quiero verlo. A ver, a ver. Bien cute. La razón por la que escogimos ese tipo de filtros es porque esta paleta de colores de Stay Wild es otoñal. Vean. Son pepecitos, amarillos, súper otoñal. Y aparte, ve. Observa, este es de mis favoritos, obviamente. Todavía no lo hemos probado, pero mira. Pigmentan. Se ve que pigmentan increíble. Se ve muy bonito, la neta. Súper bonito. Ah, ya lo quieren. No sé si se vea allá, pero se ve que pigmentan increíble. Y yo, bueno, acá voy a utilizar como la onda naranjita, marrón, para la parte de los ojos que le voy a hacer a Pepe. Vean este marroncito. Increíble. Está muy, muy bonito. Así que, bueno, ya que estamos esperando, comencemos. Por cierto, les quería contar que SheGlam es una marca premium a un costo muy, muy accesible para todo lo bonito que tienen. Yo le voy a maquillar primero los ojos. Continuamos con la segunda parte que en el caso, acá, tengo que hacerle un curitas. Estoy poniéndote el primer de ojitos para que obviamente agarre muchísimo más intenso. La sombra naranja naranja con marroncito. Me encanta que es como si tuviera ojeras naranjas. Literal, así va a quedar. Me gusta. Bonito, ¿sí? Me gusta cómo se ve. Ahora lo tenemos que obscurecer un poquito porque tiene que agarrar un poquito más, no tanta intensidad el naranjita. Más dark eto, ¿no? Vamos a meterle este marroncito. Tengan fe en mí, por favor. Ok. Vámonos ahora con la parte de abajo. Ahora tengo que pasar a maquillarle la parte externa del ojo, esta zona. Entonces, está un poquito más oscuro. Yo creo que le voy a meter este marroncito que está aquí en la esquina que es el tono Illusion. Se me está cayendo un poquito maquillaje como a la parte de la ojera de Pepe. Entonces, vamos a limpiarla con estas súper lindas esponjitas. Miren qué bonitas. Es como para corrector, como para limpiar sombra y eso es como para maquillaje. Entonces, voy a utilizar esta. Y no sé si sabían que Shiglam es una marca que es directa al consumidor, o sea, desde la página. Ahora, este colorcito que me encantó de toda la paleta, voy a utilizarlo para darle este color, esa iluminación en la parte del lagrimal. Entonces, vamos a poner para ver qué tal nos queda. Ya le terminé los ojos. Todavía falta el curitas y los demás dibujitos en negro. Por supuesto, finalizar con el delineado y las pestañas porque le voy a poner pestañas. Ahora, le toca a Pepe hacerme los ojos a mí. Venga, vamos. Ahorita le estamos dando los últimos toques a los ojitos de Carla y prácticamente acabamos con este look. Le puse el mismo marrón que ella me puso de la paleta de Stay Wild. Ya está. Y ahora me toca la parte de hacerle el cubrebocas sobre la nariz. ¡Ah, no! ¡Hola, querida! ¡Un cubrebocas! Ya estás muy como que con el tema, ¿no? Todos así de... Corrijo. Más bien, me toca la parte de hacerle el curitas sobre la nariz. ¡Ay! Y todos los tatuajes. Y todos los tatuajes. Observen la imagen. Ahí voy, ahí voy. Ya lo voy a terminar. Ahora vamos al área de las chapitas. Voy a utilizar este tono Drown que es como muy de chapitas según yo. Utilice como para las chapitas en la zona de la mejilla porque tiene un brillo muy bonito. No, no te puedes ver. Absolutamente nada. Y estoy planeando ponerle este como iluminadorcito. Voy a utilizar el color Summer Twilight para darle la parte de iluminación a la nariz y en la zona del tabique. Bueno, Carla ya acabó con el curita y luego va a proseguir con los tatuajes pero ahora me toca a mí y le voy a hacer las pequitas de las hojas secas. Pues ya casi, ya casi está listo. Primero le hice el fondo y ahora le tengo que hacer las hojitas con el delineador negro pero primero vamos a usar este. ¿Ese qué es? Ese es un glitter, el morado. Es que hay dos. Sí, está el verde y el dorado. ¿Por qué digo morado? Vean esto, la textura está bien bonita. Es como super pegajosa. Esto se te queda horas. Horas. Sí, sí, sí. Qué bonitos últimos detalles. ¿Qué tal? Preciosa la carita. Falta, falta el final, no crean que esto todavía no acaba. No, todavía falta. Es el último round, pues. Solo ustedes pueden verlo. Pepe aún no puede ver cómo está quedando ella su cara. Ya sigo yo con lo final. Para comprar cualquier producto es súper sencillo. Tienes que entrar a la app de Shein y posterior en el buscador poner Shiglam o Stay Wild y al comprar usa mi código de descuento que es Karla y te darán el 15% de descuento adicional. Faltan unos pequeños detalles todavía. Oigan, por cierto, les voy a dejar aquí mi código de descuento para que lo utilicen en la tienda de México y Estados Unidos y puedan ustedes comprar todo el maquillaje que ustedes quieran en Sheinlam para poder recrear este tipo de maquillaje. Ahora, ya que terminamos de delinearle los ojos, el último paso y ahora sí el final va a ser alargarle su pestaña. Pero, voy a utilizar el del paquetito de Stay Wild. Me gusta mucho porque tiene dos. Tiene este que es como más delgadita y esta está como más gruesa para darle como el efecto volumen. Entonces, yo voy a utilizar el del efecto volumen. Mira, Mau, ¿qué tal quedó? Súper chido. Se ve súper chido, ¿no? Aparte, le dio un toque a las pestañas así como ponerle el rimel. Muy, muy, muy cañón. Venga, y el toque final para el make-up de Carla, filtro, slash. Voy a utilizar este tono de los glosses de Sheilam que vienen cuatro. De hecho, están padrísimos todos. Hay algunos, o sea, son muy nudes. Son súper nudes. Otoñal, pero este siento que va más con el make-up que es el más fuerte. Y yo también. Yo hago lo mismo. Listo. Precioso. O no. Ay, ahora sí, chiquillos, ahora sí viene el resultado final y viene el momento de votar y de ver quién se llevó el premio, los mil dólares. Chiquillos, por cierto, estos maquillajes van a estar disponibles como filtro para Instagram. Obvio, nuestros Instagram. Así que, corran y esperenlos para que los puedan usar. Bye. 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 ¡Gracias!